hola qué tal aquí estamos trabajando en una honda searbit 2008 a 2.4 el motor vamos a cambiar los frenos de enfrente 2.4 motor de 2.4 honda searbit vamos a cambiar los frenos y para en este caso esta es la herramienta que vamos a necesitar lo que tú miras aquí un artillito unas pinzas este desarmador de largo dado 19 o el 3 octavos y el 14 ok y esta herramienta que tú miras aquí para poder hacer el trabajo pues lo más complicado vamos a cambiar brecas y discos lo más complicado sería quitar este tornillo que está aquí ok este yo ya lo aflojé yo te recomiendo que le eches w40 o uses un desarmador como este yo a este desarmador prácticamente le volé esta cabecita que se ve aquí pero te desarmador yo lo tengo desde ese tiempo para quitar estos tornillos ya que se encuentran muy apretadísimos demás hay que darles unos golpes hacia adentro cuando lo pongas ponlo así y darle unos golpes desde aquí con el martillo con un marro para que lo afloje si no echa le doble o 40 yo ya lo afloje estos ya están flojos entonces a lo que procedemos es a quitar el cáliper para quitar el cáliper y te recomiendo que abras la reserva de la allá de la breca como lo hice yo está hasta abajo hay que abrir ahí y luego hay que venir aquí a aflojar los dos tornillos que son 14 y de ahí yo en este caso si no tienes la herramienta para cerrar el cáliper te recomiendo que uses este lo metas en estos espacios que se encuentran aquí y le hagas a palanca de hacia hacia los lados hacia 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 acá hacia ti y ya es como se va a cerrar el cáliper yo ya afloje los tornillos ya tengo ahí el cáliper ya lo hago a un lado ahí ya sacamos las brechas los frenos les queda bien poquito bien poquita vida aquí está el otro bien muy poquita vida que ya les queda ya tenemos acá los nuevos y tenemos los discos ahí las brechas nuevas los frenos nuevos no vienen con el clips o que este clip vamos a tener que volver a usar este y el de arriba también entonces procedemos yo ya afloje los de atrás que es el dado 19 o el tres octavos así que vamos a proceder a quitarlo ahí vamos a sacar el tornillo de abajo ya salió el primero por la parte de arriba esto es para quitar el braque ahí quitamos el braque y ya ahora pues vamos a quitar los tornillos para poder quitar el disco esto yo ya los afloje ahora nomás hay que darlos con la mano ahí a ver si no se me hace muy largo el vídeo el primero y ahí está el segundo ok ya cayeron los dos ahora y los sacamos y si no quiere salir hay que darle unos buenos golpes ahí está yo ahorita estoy utilizando este martillo pero tengo un marro para que le des fuerte con un marro y ya rápido ya rápido saldría ahí viene y así de fácil ya salió este es ahora este 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 disco o ya está desgastado si lo alcanzan a ver está rayado tiene hartas rayas por ahí hartas líneas se podría rectificar pero eso te llevaría tiempo de llevarlo a rectificar unas unas dos horas una hora para rectificarlo es mucho mejor que pongas discos nuevecitos y te evitas de estar rectificando ok bueno pues vamos a proceder a poner a poner el disco nuevo y no se quiere quitar el papel ahí está entonces este tiene su posición va de va de esta manera ok ya lo tengo tiene posición para que puedas meter los tornillos ok bueno van en esta posición y ahí está lo empujamos hacia adentro y ahí quedó quedó en posición porque ahí va donde vas a meter el tornillito ahí entonces vamos a apretar los tornillitos ya tenemos los tornillos ahí ya los apreté no tanto bien no también apretados puedes para apretarlos yo usé pues yo para aflojarlos usé estas pinzas con esta agarre esto si no aquí queda la llave 10 y si no pues si no tienes la llave 10 puedes usar esta perica para darle vuelta aquí y apretarlo ok así le puedes dar vuelta y está apretando bien ahí está importante pues con las dos manos lo vas a hacer mucho mejor verdad de apretarlo rápido pero si no tienes la llave 10 puedes usar esta perica y ahí está él nomás es un requinto y ya está ahí eso es todo ya vamos a proceder a poner el braque así como si nada aquí va el número el dado 19 para poner el braque vamos a ponerlo para atrás ahí ahí está apretando el primero está bien rápido y fácil y no tiene no tiene pierde ok aquí ya puedes ahí ya puedes poner el primer vamos a usar los mismos braques ya que no venía con braques nuevos las brecas que trajo el cliente no traen brecas nuevas o que vas a proceder a utilizar los mismos ok bueno ahí está el de arriba y vamos a proceder a poner el de abajo y entro ahí y ahí está así va así va ok vamos a proceder a apretar el de atrás y continuamos bueno ya está ahí vamos a proceder ya apreté los dos tornillos bien de atrás ahora vamos a proceder a poner los frenos ahí va el primero y tienes que ponerlo en este huequito que va ahí lo metes de adentro y así ok ahí está el primero a ver si miran clarito el video recalco que si tu vídeo no se mira clarito nada más tienes que ir a arriba en la parte derecha y ahí puedes elegir calidad de vídeo y ya se va a mirar clarito tu vídeo bueno ahí quedó ya quedó ahí ya vamos a proceder a poner el este y si este todavía no queda bien pues hay que cerrarlo con la herramienta especial que les menciono es de falta de cerrarse un poquito más así que vamos por la herramienta para cerrarlo bueno pues ya tengo la herramienta ahí para cerrarlo es esta veanlo le vamos a dar vuelta aquí y solo se veis cerrando ok a ver si lo alcanzan a notar ahí se está cerrando como si nada fácilmente está abierta ya se está cerrando ahí ya eso es todo le damos para atrás lo sujetamos de ahí de la punta del tornillo eso fue todo ahí ya se cerró ahí ya lo podemos poner ya ahí ya va a quedar como si nada ahí entró y ya nomás es cuestión de ponerle el primer tornillo ahí y el otro por la parte de abajo ok bueno aquí tenemos el primer tornillo vamos a apretarlo y ya eso sería todo vamos a continuar con el siguiente de aquel lado aquí este tornillo ya pues ya agarró verdad y les dije que era el número 14 ahí ya está entrando a pura mano ok bueno vamos a proceder a poner el de abajo si es que encuentro el tornillo porque ya se me desapareció acá está bueno aquí continuamos con el de abajo si se te da vuelta por dentro hay una tuerca aquí hay una tuerca a veces que se da vuelta entonces hay que sujetar esta con una con una perica de estas o una llave con lo que tú quieras pero puedes sujetarlo con una perica y ya no se te va a dar vuelta y ya eso sería todo ok bueno pues esta es la Honda CR-V 2008 sencilla de cambiar los frenos de enfrente no hay pierde es el mismo procedimiento de aquel lado no hay pierde de que vayas a hacer otra cosa vean aquí se está dando vuelta por la parte de abajo se está dando vuelta con todo y vean entonces hay que detenerse con las pinzas ya está agarrando ya está agarrando ya está agarrando es más ya agarró ahí quedó ahí está por la parte de arriba si se estaba metiendo ahí se da vuelta pero como que se regresa ok vamos a tratar de que de que agarre bien ahí está es más está agarrando más rápido con la mano que con la matraca vean pero ya eso fue todo ahí está ya está ahí eso ya quedó listo ya no más hay que ponerla hay que poner los dos hay que ponerlos la llanta para atrás y esto es todo procedemos a ir de aquel lado para que vean como cómo va a cómo va a hacer las cosas como voy a hacer las cosas de aquel lado no me puedo llevar toda la herramienta pero ya la tengo vamos para el otro lado y continuamos aquí aquí yo ya aflojé estos vamos a quitar estos bueno aquí déjenme lo trato de apretar porque el caliper esto ve esta voy a tratar de hacerle como les había dicho vean esto ahí se está cerrando el caliper el caliper ustedes lo van a ver en este lado van a sentir que se va yendo casi no es recomendable hacer eso pero si no tienes la herramienta luego luego ahí rápido lo puedes hacer ahí ya lo aflojas de acá aflojas el otro de abajo yo ya lo había aflojado nada más que no lo había sacado ahí está y ahí vamos a hacer hacia un lado el caliper a veces estos calipers hay algo con donde tú lo puedes colgar desde aquí arriba lo puedes colgar en este caso pues ya está ahí vamos a continuar a quitar los frenos ese es uno ya pues este nos avisaron que ya andaba ya andaba haciendo ruido y pues si ya ya están bien desgastados y este disco también está bien desgastado bueno vamos a proceder a quitar el de atrás yo ya los vi aflojado así que aquí continuamos ahí salió el primero de arriba vamos a ver el otro se encuentra por la parte de atrás ahí está ahí ya podemos quitar el braque ok recuerden estos mismos los vamos a usar bueno esos mismos ni los tengo que quitar ahí se quedan entonces aquí vamos a proceder a hacer esto les menciono que yo ya había aflojado estos estos hay que echarles W40 si es posible para que aflojen más rápido si no quieren aflojar te recomiendo que les des unos buenos golpes aquí a este pero lo más común es que le des golpes de aquí para allá al tornillo como hacia adentro eso te va a ayudar a desbloquearlo o a soltarlo porque se encuentra pegado oxidado ahí entonces ahí está vamos a continuar con este también está pegado vamos a usar el martillito ahí está ya lo soltó y eso fue todo ya salió vámonos por el nuevo el nuevo está aquí puro duralast esto fue lo que nos trajo el cliente entonces procedemos a a cambiarlo ok bueno vamos a abrirlo y a ponerlo allá que no se me está dejando déjenme en un segundo ahí está así viene el disco como lo miran ahí hay unos discos que vienen batidos de aceite eso normalmente lo he mirado en el orale este disco es negro veanlo está negro el disco y no está batido de aceite si estuviera batido de aceite se usa el brake cleaner para limpiarlo ok en este caso pues no es requerible y aquí vamos a poner a poner el primero y ahí está ya quedó eso es todo entonces vamos a proceder a ponerle los tornillitos para que los los sostenga continuamos bueno ya están puestos los tornillos vamos a continuar a poner el braque el braque recuerden va por la parte de atrás vamos a ponerle su primer tornillo que es el 19 o el 3 octavos digo 3 cuartos entonces aquí vamos a proceder a poner el primer tornillo a ver si alcanzan a mirar ahí está entrando como si nada a pura mano ahí queda el primero vamos a poner el segundo por la parte de abajo si es que me da espacio el caliper lo echamos un poquito hacia atrás y procedemos a poner el segundo tornillo pues si está bien fácil vean están están entrando a pura mano bien sencillo sencillo ahí está ahí ya pues procedemos a poner los frenos ya que ya está ahí y aquí aquí los tenemos ajá vamos a poner el primero de aquí para allá lo metemos ahí vean este lo vamos a meter de aquí para allá en este espacio y solo se va a ir yendo solo se va a meter es más no quiere entrar va en esta posición vean ahí va ese ese lo empujamos este también y así de fácil ya entró el otro también estos no llevan grasa no 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 les recomiendo hay veces que el arozaunalo railer te venden grasa pero yo no la recomiendo por motivo de que luego se le pega mucho polvo y tierra y ya empieza ahí a escucharse ruido o eso entonces eso es todo ya hay que apretar para atrás aquí déjenme ver si lo voy a tener que cerrar este más o no no ahí quedó ya no necesito cerrarlo nomás ahí entra ya quedó vean ahí quedó yo nomás voy a proceder apretar los puros tornillos y eso es por los aprietas desde aquí arriba ahí está entrando el 14 ese es el 14 y otro 14 por la parte de abajo otro tornillo a pura mano vean a pura mano están entrando y ya eso sería todo pues para que no se me haga más largo el video ahí ya le vamos a cortar ya nomás lo único que se va a hacer es de de pues poner la llanta para atrás apretar los tornillos bien asegúrate de apretarlos muy bien para que no vaya vayas a tener ningún ningún problema en apretar los tornillos y ya sería todo al último nomás le vas a dar unas cuatro pisadas al pedal del freno y ya sería todo vean como quedó del líquido el líquido se regresó a su nivel original a veces que mucha gente le echa líquido porque lo mira bajito pero si está bajito es porque las brecas o los frenos ya se terminaron ya se están desgastando y va bajando pero cuando tú pones los frenos nuevos para atrás el líquido se regresa bueno pues eso es todo espero que te sirva el video Honda Starbit 2008 ok bueno pues me despido saludos ahí cualquier comentario háganlo cambio y fuera gracias